Soy David Cuartielles, fundador de Arduino, y he venido a OpenExpo en 2018 en taxi. La verdad es que es la primera vez que vengo a OpenExpo y es la primera vez que vengo a la nave también, que es un lugar increíble, y he tenido una ponencia sobre lo que sería el hardware libre, la creación en comunidad y los retos que hemos tenido en Arduino durante los últimos 13 años. Ha sido una buena bienvenida, he hablado con un montón de gente rápidamente sobre mi experiencia, y ahora mismo tengo que ir corriendo, porque tengo otra charla más. ¿Es más, repetirías otro año? Sí, la verdad es que me gustaría, ahora que sé cómo es OpenExpo, me dieron una temática sobre la que hablar y demás, sabiendo cómo funciona, yo creo que otro año vendría un poquito preparándolo algo diferente. Voy a hablar un poco de la historia de Arduino, pero me gustaría poder hablar más de temas más específicos, de retos con los que nos encontramos cada día, como por ejemplo, cómo conseguir que usuarios de diferentes culturas colaboren, o el reto de unir lo libre con lo privado, porque trabajamos con empresas como Intel, o Microsoft, o ST, o no sé, Admel, hacer que personas que son competidores en el mundo real colaboran entre un proyecto de software y hardware libre, es una cosa que es realmente una aventura. Entonces, podría fijarme más en ese tipo de retos con los que nos enfrentamos en cada día. Bueno, esa es una cosa que hablábamos unos amigos y yo hace un par de días por el tema del merger de GitHub con Microsoft. Como vemos que parece que durante unos años ha habido muchísimo valor sobre lo que serían los datos, y sin embargo ahora vemos que empieza a haber otra vez valor sobre lo que es las herramientas, el software y el hardware. Entonces, creo que vamos a tener una tendencia a la que se va a volver a valorar muchísimo que tengas un software de buena calidad y creo que va a ser muy importante para los desarrolladores enfocarse en eso, en tener buena calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!